¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Amigos, pues el día de hoy estoy muy contenta de hacerles un nuevo video en este su canal. Si tú aún no me conoces, te doy la bienvenida. Te invito a que conozcas un poquito más de mí, que veas mi demás contenido. Y si llega a ser de tu agrado, pues a que te suscribas, actives la campanita y me sigas en mis redes sociales y que les des muchos deditos arriba a mis videos. Y bueno amigos, pues como vieron en el título del video, el día de hoy les vengo a platicar mi experiencia de cómo ha sido tener a Lopecia Areata. Pues todo esto comenzó en el 2018, fue antes de que me casara. Estaba trabajando en un hotel, estaba haciendo mis preparativos de la boda, estaba muy emocionada, muy contenta. Estresé demasiado, tuve como que muchas presiones, pues era el trabajo, la casa, mi esposo, los preparativos de la boda, entonces siento que yo me estresé bastante. Y bueno, para no hacerles tan largo el asunto, Hugo, dos meses antes de que nos casáramos, tuvo que viajar a Puerto Vallarta por cuestiones de trabajo y teníamos de dos. Una era que canceláramos la boda o que siguiéramos con los preparativos, pero pues yo iba a ser la encargada absolutamente de todo. Entonces bueno, pues decidimos continuar y que yo hiciera todo. Y pues Hugo a distancia, pues que me estuviera apoyando en lo que pudiera, ¿no? Llega el día de mi boda, nos casamos, todo muy muy padre. Pasan aproximadamente 15 días o un mes después de la boda. Y yo llego de trabajar, llegué así muy 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 contenta, estaba muy feliz porque estaba yo haciendo mis exámenes para subir de puesto, entonces estaba muy contenta porque como que todo se estaba acomodando, ya éramos esposos, no sé, estaba muy contenta. Yo estaba todavía en una de miel, amigos. Y llegué de trabajar, me acuesto en la cama y tengo mucho la maña, o no sé cómo se le pueda decir, de que siempre me gusta estarme acariciando el cuero cabelludo, es algo que siempre hago. Y llego, me acuesto y me empiezo a agarrar la cabeza. Y estaba yo viendo una película, Hugo estaba trabajando, entonces cuando meto mi mano, empecé a sentir la piel, bueno, el cuero cabelludo súper lisito, muy muy lisito, así extremadamente liso. Al momento de yo sentirlo, pues me espanté y quise tomar una foto. Entonces agarré el teléfono y le tomé una foto y no se veía nada, no, o sea, no, yo no lograba, tomarle la foto, ni nada. Entonces decidí grabar para, pues, ver, ¿no? Y en eso, amigos, pues, en la grabación que tomé, voy viendo un círculo literal, literal, del tamaño de una moneda de 10 pesos, vacío, vacío, o sea, sin nada de cabello. Lisito, lisito, lisito. Y obviamente, o sea, fue algo muy feo, amigos, para mí, para mí fue algo muy feo, me espanté. Y a la vez me dio mucho sentimiento, me puse a llorar. Y recuerdo que ese día le mandé un mensaje a Hugo y le dije que si ya le faltaba mucho para salir de trabajar, él me dijo que no, que ya casi, y le dije, es que quiero que vengas porque se me está cayendo el cabello. Y Hugo me dice, no te preocupes, amor, es normal, este, compramos un shampoo, ¿no? O hay que ver un shampoo, a lo mejor el que tenemos no te está cayendo. Y le dije, no, se me está cayendo el cabello, o sea, tengo un hueco de, del tamaño de una moneda vacío, sin cabello. Pero eso se lo dije hablando por teléfono a Hugo y Hugo así de, no, tranquila, y le dije, es en serio. Y me dice, ahorita llego y que no sé qué. Total que me metí a bañar y ese día, amigos, se los juro que yo estaba muy mal, o sea, me puse muy, muy mal, de verdad. Me puse a llorar y a buscar en internet qué era lo que yo tenía, porque yo nunca había visto este tipo de padecimientos o de problemas, nunca los había visto ni tampoco en mi familia, ¿no? Entonces yo estaba preocupada, yo pensaba que era como hormonal o era alguna enfermedad. Me estaba imaginando de lo peor, amigos, y yo llegué a ver muchos videos en YouTube de personas que, que, pues, decían que estaban enfermas y que por eso se les había caído y yo como que todo lo que veía lo cachaba y yo pensaba que era lo mismo que yo tenía. Hasta que me metía de plano a Google y empecé a buscar así literal, pérdida de cabello en círculo, ¿no? Así lo puse y me salió información sobre alopecia areata. Cuando yo empecé a ver fotos, me di cuenta que era lo mismo que yo tenía, la misma forma. Decía que eran círculos lisos completamente, que no se sentía nada de pelo, o sea, se sentía lisito, lisito, como la piel de un bebé, así se sentía. Entonces, pues yo dije, ¿es eso lo que yo tengo? O sea, sí es eso. Les voy a decir qué es la alopecia areata. Pérdida repentina de cabello que comienza con una o más zonas de calvicie circular. La alopecia areata aparece cuando el sistema inmunológico ataca a los folículos pilosos y puede generarse por situaciones de mucho estrés. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, posiblemente es lo que yo tengo. Y me puse a investigar, se los juro en ese día, tratamientos, medicina natural. También estaba muy deprimida porque varios de los videos que yo vi decían que empezaron con un círculo y de repente eran dos y de repente eran tres y de repente los tenían en toda la cabeza. Entonces, yo dije, es lo mismo que me va a pasar. Entonces, amigos, pues ya. Llega Hugo de trabajar. Yo ya tenía como que la información de aproximadamente qué era lo que yo tenía porque yo pensaba que era tanto eso como que podía ser alguna otra enfermedad. En mi mente entraba el que algo estaba mal y todo lo que yo leía lo creía, amigos. Pero bueno, llega Hugo de trabajar y pues cuando llegó, luego, luego me miró y me dice, a ver, ¿qué pasó? Y le digo, no. Y le digo, me da pena. Y me dice, ¿qué? Y le digo, es que se me cayó el cabello. Tengo un hueco enorme. Y me dijo, Hugo, a ver, enséñame. Ese día, amigos, con toda la pena del mundo, me solté el cabello porque tenía un chongo. Y luego, luego lo encontré porque estaba grande. La cosa era, pues, que yo no lo veía porque era acá atrás. Entonces, me hice así el cabello y se lo enseñé a Hugo. Cuando Hugo lo vio, Hugo me dijo, no manches, amor. O sea, esa fue su palabra y me dijo, no manches, amor. Y volteé a verlo y me dijo, ¿qué es eso? ¿Por qué se te cayó así? O sea, la impresión de ver el hueco, amigo, sí era grande, ¿no? O sea, no era algo que pudiéramos decir, ay, este, casi no se ve. Porque se veía, era muy grande. Y, pues, le dije que no sabía, que ya había estado investigando, pero que, pues, no sabía. Y entonces, Hugo me ayudó a estar buscando en internet también información. Recuerdo que esa noche nos desvelamos por estar buscando. Nos pusimos a investigar de todo, amigos, porque estábamos en blanco, no sabíamos exactamente qué era lo que estaba pasando. Pero yo hoy les vengo a platicar mi experiencia para que si tú lo estás pasando, sepas que este tipo de padecimientos no es algo naturista, ni tú te puedes echar el remedio de la abuelita. O sea, lo que tienes que hacer es ir al doctor, tienes que ir con un dermatólogo a que te evalúe y a que cheque qué es lo que te pasó, por qué te pasó, y te pueda dar un tratamiento adecuado para ti. Porque en mi caso, lo que a mí me pasó fue que se me cayó el cabello y yo diario me agarraba el cabello. O sea, esto pasó en un día, amigas. En un día se cayó el mechón de cabello. O sea, porque yo todo el tiempo me agarraba el cabello y nunca lo sentí. Hasta ese día, o sea, era lógico que fue entre ese día y otro. Al yo ir al dermatólogo, porque ya después de estar investigando, pues Hugo me dijo, oye, dice que tienes que ir con un doctor, que al dermatólogo, y yo también había encontrado la misma información. Entonces le dije, sí, voy a ir. Me puse a investigar qué lugares habían para ir con un dermatólogo y llegué a uno muy bueno, que ahorita les voy a recomendar. Este doctor, que se especializa en la piel, en los folículos, en todo esto, pues me dio el tratamiento adecuado para mí. El doctor que me atendió, muy, 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 muy amable, dijo que, pues así es, el cabello se te puede caer de un día para otro, de un rato para otro, de la nada. El doctor me platicaba que habían casos, pues más extremos, que ahí también los llevan a cabo. Me diagnosticó y me dijo que lo mío fue muy avanzado. Me dijo que me iba a mandar un tratamiento y que, qué bueno que yo había ido, porque gracias a eso, a que yo fui, lo pude frenar. Y así, no sé, me empezó a caer más, porque muchas veces se te hace un círculo aquí, luego otro acá, y se hace en muchos círculos en tu cabeza, ¿no? Entonces, él me dijo, qué bueno que viniste a tiempo para poder frenar esto y poder darte un tratamiento. El tratamiento que él me dio fue tópico, fueron pastillas, fueron vitaminas, fue un shampoo, o sea, fueron varias cosas las que él me mandó para controlarlo. Y hasta la fecha, amigos, se me controló. O sea, no voy a decirles mentiras, porque él me dijo que habían personas a las que de plano no. Pero pues en mi caso sí se pudo, y a lo mejor fue porque fui con... Fui luego, luego que me pasó, o no lo sé, pero se pudo controlar. Hasta la fecha, amigos, pues, o sea, esto lo tenía... Esto yo lo tenía aproximadamente por este lado, porque me acuerdo que era así. No sé si... si se ve. Creo que ya no se ve, amigos. Era por aquí, amigos, y pues como pueden ver, ya no tengo nada, o ya no lo tengo así. Pero hasta la fecha yo sigo usando tratamiento para evitarlo. De aquí del frente, pues yo tengo muy poquito cabello, amigos, porque con la lactancia se me cayó. Pero si me dijo que esto no tiene cura, la alopecia areata no tiene cura, amigos. Solamente te mandan tratamiento para poderla llevar y que no te afecte tanto. Pero no tiene cura. Si bien el tratamiento puede ayudar, esta enfermedad no tiene cura. Requiere diagnóstico médico. No se requiere análisis de laboratorio o estudio. Se diagnostica con imagen. O sea, el diagnóstico que te dan es viendo que, pues sí, que tan avanzada va o qué tipo de alopecia tienes. Y bueno, pues ahora el tratamiento, amigos, no fue rápido. En mi caso fueron tres meses que tuve el hueco. Pero en cuanto yo llegué ese día del doctor, me empecé a poner el spray que me mandó. Luego, me empecé a tomar el medicamento y a la semana yo ya estaba viendo que me estaba creciendo pelito. El doctor me dijo que cuando te empieza a crecer el cabellito es como de un recién nacido. Finito, 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 muy delgadito y sin color. No es nada que ver al color de tu cabello. Es como tipo... Incluso salen blancos, sin color. Y después empiezan a ser un poquito oscuros. Pero el color se nota. O sea, tú lo abrías y se veía así un huequito como si me lo hubiera pintado de otro color más claro que mi cabello. Crece muy débil. Incluso si tú lo llegas a agarrar y lo jalas, se viene el cabello. O sea, crece muy finito. Y también, bueno, como les decía, sale como cuando va saliendo, llega a salir pelitos blancos como tipo canitas. Y ya después empiezan a ser oscuras. Les voy a estar pasando la foto de cómo yo lo tuve ya después con el tratamiento. Como pueden ver en la foto, pues lo tengo así finito, delgadito. El mes, les voy a pasar la foto. Ya tenía más cabello, ya era más tupidito. Se los juro que cada semana o a veces hasta diario, yo le decía a Hugo, oye, revísame, a ver cómo lo tengo. Y Hugo fue el que me estuvo tomando las fotos. En cuanto a mi familia, pues yo le tuve que decir a mi mamá, a mi hermana. Porque yo estaba muy deprimida y aparte me daba mucha pena. Entonces, cuando, por desgracia, amigos, en mi trabajo, yo me tenía que hacer unos tipos, pues unos tipos así como churritos. Y tenía que levantarme todo el cabello. Entonces, se veía, se llegaba a distinguir y me daba muchísima pena. Y tuve que decirles a algunos de los compañeros de mi trabajo para que no me estuvieran como diciendo. Que ellas supieran que yo ya lo sabía. Y en mi familia, pues igual le dije a mi hermana, le dije a mi mamá. Tuve mucho apoyo de ellas porque pues mi hermana sí me decía, no, ve al doctor y checate y revísate. O yo te digo que hagas lo mismo. Si tú tienes este problema, amiga o amigo, ve al doctor, de verdad ve. Y te van a mandar un tratamiento y te va a servir. O sea, al final de cuentas, a lo mejor no te va a curar por completo, pero pues te va a ayudar a sobrellevarlo. Hasta la fecha, amigos, yo tengo tres años que me lo diagnosticaron y no se me ha caído de algún otro lado de la cabeza ni de ahí mismo. Incluso, amigos, pues yo me pinto el cabello y creo que hasta con las vitaminas me creció mucho el cabello. Porque pues, mira, ya lo tengo largo, amigos. O sea, creo que las vitaminas son y lo tengo un poquito pues más fuerte, ¿no? Supuestamente no tiene cura y soy propensa a que si me vuelvo a estresar se me vuelva a caer. Pero bueno, yo ya sé que tengo un tratamiento y yo ya sé que lo tengo que llevar a cabo. Lo mismo te digo, si tienes este problema, si ya te lo diagnosticaron o si tú sabes que se te está cayendo y te da pena ir al doctor, no tengas pena. Tú ve al doctor para que te puedan mandar un tratamiento. Yo soy de la Ciudad de México, ya ven que les había comentado. Entonces, yo les voy a recomendar el lugar a donde yo fui. Al lugar donde yo fui se llama Centro Dermatológico Doctor Ladislau de la Pascua. Este hospital es de pura dermatología, amigos, y se encuentra en Doctor José María Bertis, 464, Buenos Aires, Cuauhtémoc. Código postal 06780, Ciudad de México. Está muy cerca del hospital siglo XXI, que está en Cuauhtémoc. Y tiene un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, me parece. La verdad es que no me acuerdo muy bien, amigos. El teléfono se los voy a estar pasando por aquí. Es el 800-223-3762 y tienen que marcar para hacer una cita. Incluso esto no es por la pandemia, esto es de ley, amigos. Para ir a una consulta ahí, tienen que marcar para hacer una cita. Les dicen qué día llegan y tienen que pagar, me parece que son 120 pesos por su carnet. Esto no es necesariamente si son asegurados, no importa. Esto no importa. Yo en ese entonces tenía mi seguro, pero para ir ahí tuve que pagar. Todo el mundo paga sus 120 pesos y te dan un carnet, te dan tu cita y en ese mismo día te atienden. Te dicen en qué horario y todo y en ese mismo día te atienden. Son 120 pesos, amigos. O sea, yo con 120 pesos me curé, gracias a Dios. Y la verdad es que yo le tengo muchísima fe a este hospital. Me trataron demasiado bien. Las veces que fui, un excelente trato. El doctor muy amable. Y incluso el doctor me platicaba que habían casos más extremos, que ahí también los llevan a cabo. Amigos, el consejo que yo les puedo dar o lo que les recomiendo es que vayan al doctor, que vayan a checar una valoración, que los revisen, que el doctor los diagnostique y les mande un tratamiento. Sé que lo que están pasando, lo que están viviendo no es nada fácil. Sé que es muy difícil perder el cabello de esa forma. No tiene nada que ver con otras enfermedades que obviamente son más difíciles. Y les recomiendo que busquen ayuda, vayan al doctor. No pierden nada, no pierden nada y van a ganar mucho. Si ustedes no buscan ayuda, nadie más lo va a hacer. O sea, nadie va a llegar a tu casa con el papel de la cita y te va a decir, toma, ve al doctor. ¿No? Tienen que empezar por ustedes. Ustedes vayan a buscar la solución. Pero háganlo, amigas. Háganlo ustedes. De verdad que vale mucho la pena. No dejen que pase tiempo. No dejen que el problemita se haga un problemota. O sea, que se van a sentir muy bien. En mi caso así fue. O sea, yo al principio pensé que a lo mejor me iba a quedar de plano pelona. O sea, que ya no iba a tener cabello o me iba a crecer muy feo. Y la verdad es que me deprimí mucho. O sea, sí me afectó. Pero después, amigas, pues me di cuenta de que yo tenía que buscar una solución. Tenía que buscar ayuda, ir al doctor, gastar, invertirle en esto. Y pues ni modo. O sea, es algo, pues algo lo que yo tenía que hacer, ¿no? Lo hice y hasta la fecha no me arrepiento. Muchas personas cercanas. Yo les he platicado mi experiencia. Les he platicado lo que me pasó. Y les digo que vayan al doctor. Incluso he tenido amigas que se les empieza a caer el cabello. Pero así, como de todo. Pero bastante. Y les digo, ve al doctor. A que te chequen. A que te revisen. O sea, no es nada malo. Nada fuera de este mundo. Y pues dejen de estarse poniendo el shampoo de Rapunzel. Que el shampoo de la cola de caballo. Que el shampoo de manzanilla. Y cosas así. Que para que te crezca el cabello. Y lo tengas bonito y todo. No, amigas. O sea, vayan al doctor. Si se te está cayendo el cabello. Puede ser por muchas razones. Hormonal. Alguna enfermedad. Puede ser porque estás estresándote. O sea, muchas, muchas razones. Por las que puede estarse te cayendo el cabello. No es nada más así. Recuerden que el sistema inmunológico. Manda sus señales. Y algo anda mal. O sea, por alguna razón se te está cayendo así el cabello. Ve al doctor. Chécalo. Y pues que te ayuden. O sea, no tengan miedo. Pierdete la pena. El día que yo fui al doctor. Lo hice por mí. Principalmente por sentirme bien. También por buscar solución. Buscar un punto de vista. Y bueno, pues si me encontraban algo. Pues de una vez a ver. Y ver si se podía solucionar. O de plano no. Pero lo hice pensando en mí. Después en mi familia. Y pues aquí estamos, amigas. Entonces, les recomiendo lo mismo. Pierdan la pena y vayan al doctor. Espero que les sirva. Y que alguien le ayude la información que di. De todo corazón. Los quiero muchísimo. Les agradezco que sigan en esta bonita familia. Y nos vemos en un próximo video. Bye.